Ahora salió muy bien Iniciar un paseo con él Qué mala idea hacerlo donde yo esté No nos tenemos ni un poco de amor Y si de mal los no nos determinó Y ahora pasamos de nada Pero un difícil de un poco de los patologos Es un desil, es un desil Pero quisiera ser la realidad No sé ya, fue para mí Algo difícil de llevar Me decía, cuando te decía Crédate que aquí da corazón Nos separaremos en términos buenos Sueldo con tu vida, sueldo entre todos Y ahora, sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás Y ahora, sigo, 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 sigo Conmigo otra vez Insítete, no sé qué te dejaré Hay alguien que nunca aguantaré Y es eso mismo lo que me hace volver Y quiero verte y para de pensar Con quién estuviste la noche anterior Y ahora, sigo, 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 sigo Nos separaremos en términos buenos Y ahora, sigo, 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 sigo